Hugo, venga, enséñenos qué es la planta suya de, de uvilla. Mira, ve el buco, ve a ver cómo lo ha dejado aquí, en su sitio, esto lo pongo aquí, esto lo pongo aquí, y ya lo voy entotando aquí, y si hay aquí, por eso por ahí, esto se va poniendo aquí, ¿no ves? ¿Qué le parece, don Hugo?